Queridos, desde los seguidores de esta cuarta transformación. Bueno, mira, yo podría decir, por supuesto que coincido abiertamente con el maestro Horacio Franco y la descripción, la larga descripción que hacen estos personajes, además con, estoy seguro que con conocimiento de causa, ¿no? Yo creo que estamos viendo la capacidad de convocatoria que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Es una tremenda capacidad de convocatoria a la cual obedecen, acuden, aquellos que están convencidos de ese liderazgo. Cuando se habla de políticos o de personajes que han estado en la vida pública del país bajo otras trincheras, bajo otros partidos, no podemos ser tan drásticos en rechazar las cualidades que eventualmente puedan tener. Porque yo no dudo que todos y cada uno de ellos tienen algo que aportar. Cuando habla el maestro Franco de Corral, yo también recuerdo perfectamente bien su lucha inicial. Si no mal recuerdo, fue presidente municipal de Ciudad Juárez y después gobernador del estado de Chihuahua. Pero efectivamente hay muchas cosas de carácter progresista en la figura de este personaje chihuahuense y algo muy importante, él metió a la cárcel e hizo persecución de delincuentes muy poderosos y eso por lo menos le da un mérito muy particular. Yo creo y quiero insistir en un planteamiento del mismo presidente López Obrador cuando habla de la pluralidad, de la necesaria pluralidad que debe de haber en Morena y por supuesto en el movimiento, en este amplio movimiento que cada día crece más y que se nutre con partidos que van logrando cierta afinidad como saqué el viejo Partido Verde, que fue una rémora permanente y que ahora ya participa con inclusive planteamientos absolutamente progresistas. No se diga, un partido pequeño, que también ha venido trabajando en la búsqueda de fortalecer esta unidad del movimiento de la 4T. Siento que esa pluralidad, esa inclusión del presidente en 2018 le permitió ganar con su eficiencia y también creo que Claudia Sheinbaum sabe exactamente el valor que tiene incorporar a gente que algo pueda aportar. Yo sí creo firmemente en la pluralidad, Vicente, Horacio, y estoy seguro que una buena cantidad de las personas que nos siguen piensan lo mismo. No creo que podamos ser tan sectarios, no creo que el purismo nos lleve a mucho. Hay que ser incluyentes y yo creo que la doctora Sheinbaum está actuando de manera no solo pragmática, está actuando de manera integral. Se requiere de todos, del concurso de todos. Y yo sí creo firmemente, quiero reinsistir en esto, en que es la única forma de que la mayoría de los mexicanos ilustres por diferentes motivos puedan participar. No creo que valga la pena dejar a nadie fuera que quiera aislar. Me acuerdo muy bien cuando decía el presidente, Morena está abierto para todos, a excepción de las cúpulas, a excepción de Salinas, Fernández Ceballos, enumeraba a algunos personajes oscuros que tanto daño le hicieron a este país. Pero al resto los perdonaba, les decía, bueno, vengan, vengan, algo tenemos que hacer juntos. Claro, ha habido errores, ha habido errores serios, Lili Tellez, Germán Martínez y algunos otros más. Pero bueno, yo creo que siempre habrá puntitos negros y siempre habrá que correr el riesgo Vicente Horacio. Claro que sí, querido Norman. Cerremos invitando a la audiencia para que revise tus redes sociales y te apoye con la columna semanal, querido Norman. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a mí me encuentran en Twitter, soy un tuitero, me encuentran como Norman F. Pearl. Justamente en Twitter y en Facebook suelo cada semana publicar o tuitear, en este caso postear mis columnas. Escribo, bueno, escribo bajo el nombre de una vieja columna que se llama Poder Popular y en la cual están, me hacen el favor de difundir diferentes diarios y portales. Los portales más serios, más importantes, más cercanos para mí son la lupa MX, reporteros MX, reporteros, perdón, reporte 32 MX, los reporteros MX y manifiesto 21 MX y pues por ahí hay algún otro que se me estaba pasando Noticias MX que para mí es nuevo y es un extraordinario medio de comunicación. Yo creo que basta con que ustedes nos busquen los lunes, todos los lunes amanece, desde las seis de la mañana pueden buscar en mi cuenta de X y ahí van a encontrar pues por supuesto todos los artículos que me hacen el favor de difundir y de publicar. Un gusto, como siempre, Vicente, estar contigo con el maestro Horacio Franco y con esta audiencia tremenda. Muchas gracias. Claro que sí, gracias Norman. Querido maestro Horacio Franco, también cerremos invitado.